Hola Matías desde FM Sur, el turco llaman, Román Eslede, estamos aquí en la mesa del turno tarde, ¿cómo te va? Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo estás Matías? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien, muy bien. Acá en Mendoza con frío, mucho frío, pero bien, contento. Contento por el presente, bueno, por el presente tanto colectivo como individual, así que disfrutaron la venda en mi tierra, en mi provincia, que hacía mucho, estaba lejos de casa, así que era muy contento. Contame, han cambiado la modalidad de logística, ¿van a venir mañana mismo, mañana el día de partido en avión en vez de en micro? Sí, sí, al cual veníamos haciendo casi todos los viajes colectivos y bueno, un cambio ahí de planes de último momento que hizo que bueno, que en el día de mañana estemos viajando en el primer vuelo de la mañana para encontrarnos en Bahía, bueno, en Buenos Aires, almorzar, dormir y después para estar listos para competir. Claro, y después del partido retornan hacia Capital Federal para hacer noche en el hotel y al día siguiente partir, o vuelven vía terrestre. No, no, volvemos, como dijiste, volvemos hacia el hotel, hacemos noche en el hotel, descansamos ahí para también, sábado a primera hora, estar volando para acá, para Mendoza. Está muy bien. Esa es la logística que han programado para este viaje. Está muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿En qué momento te agarra del campeonato? El equipo tiene una buena puntuación, seguramente uno siempre es un poco más ambicioso, uno siempre quiere un poco más, pero hay una buena puntuación y el equipo está bien acomodado en la tabla. Sí, sí, tal cual, tal cual. No, bueno, individualmente siempre digo que si uno está bien individualmente y su rendimiento es óptimo y lo encuentra en una buena puntuación de rendimiento, eso hace siempre que el colectivo, si lo individual se reproduce en buenas actuaciones, tanto una como la de mis compañeros, siempre el colectivo va a tener un nivel elevado en cuanto al rendimiento y eso hace, obviamente, que tengamos los puntos que tenemos, que sea un equipo más competitivo del torneo, sin grandes nombres, con carencias como tienen muchos de los clubes de la categoría, pero que tenemos claro el norte, que sabemos qué queremos y que con muchísimas ganas y muchísimo trabajo hacemos las cosas como para que nos encontremos en esta posición de privilegio que queremos cuidar y seguir manteniéndonos y sosteniendo todo lo que hemos hecho para la zona en la que estamos. Te toca enfrentar a un ex cercano, ¿con qué sensación te quedaste de tu paso por aquí? Sensaciones y siempre quedan sensaciones, ¿no? Un poco encontradas, al principio llegué y jugué bastante, después me tocó salir, nos quedamos ahí en la puerta de un ascenso, hubo muchas cosas lindas que vivíamos, el grupo era un grupo muy sano, hasta el día de hoy creo que me hablo con el 60 o el 60% de los chicos que estábamos ahí, tuve solo seis meses, pero bueno, nada, feliz de haber estado en un club enorme como es Quilmes, que hoy compartí con algún colega tuyo que debe ser del club más grande de la categoría, ahí junto con Belgrano y algún otro más, así que feliz de poder haber formado parte, aunque ha sido poco y haber estado tan cerca de poder volver a Quilmes, donde creo que todo merece estar, ¿no? Y actualmente lo seguís, lo ves, porque también te han quedado conocidos, también pensando de cara al partido, ¿no? ¿Qué tenés visto de este Quilmes? Sí, 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 soy un tipo que me gusta mucho el fútbol, que me gusta mucho analizar, que me gusta mucho, vivo de esto, así que trato de siempre estar viéndolo, y más cuando hay compañeros en común, hace varias fechas los vengo siguiendo, los vengo viendo a Quilmes, ahora si bien están en un proceso de adaptación con el nuevo entrenador, que es un grandísimo entrenador, un entrenador que intenta jugar al fútbol, que se quiera hacer la pelota y que trata de salir a buscar a los rivales, pero sí, lo sigo, lo tengo bien estudiado, sé cómo juegan, sé que tienen incorporaciones nuevas también, así que, nada, hemos hecho un poco el scouting ahí de, o yo personalmente lo he hecho, porque bueno, porque veo por ahí a Juli, al Tanque, que tengo una excelente relación también, así, y los voy siguiendo también a los chicos, a los Teve, a los Kevin López, y a algunos más que se me está escapando, los que suman y juegan, así que sí, los tengo bien estudiados. Y mañana, ¿cuál es el partido ideal para gimnasia? No, nosotros no nos vamos a correr de lo que venimos haciendo hasta el momento, somos un equipo que pregonan intensidad, que pregonan los ataques directos, sin entretener tanto la pelota, que sale a buscar a los rivales, sin importarle la localía, así que vamos a ir a cancha de Quilme, a traernos los tres puntos, o al menos a los que aspiramos, después, bueno, se puede presentar un montón de circunstancias, pero se van a encontrar con un gimnasio agresivo, que quiere la pelota, y que bueno, que va a salir a tratar de que las cosas sucedan y no que se equivoque Quilme. Está muy bien. La última, y hasta donde puedas, sentiste, o hasta donde quieras, ¿no? ¿Sentiste que podrían haber acelerado un poco más el día de la final con Barracas? Sí, son partidos por ahí que salen de todo tipo de... No importa cómo llegás, cómo venís, si jugás, si venías jugando bien, si venías jugando mal, son partidos por ahí aparte que tienen un montón de condicionantes, ¿no? Había un condicionante particular por ahí en cuanto a lo que todos hablaban, el equipo del presidente y demás, pero eso no influyó, creo, en nada, y nada, competimos hasta, creo que hasta el final, hasta donde nos dio. El rival tampoco fue que nos superó ampliamente, y nada, tal fue así que fuimos a los penales y bueno, terminamos errando y se quedó Barracas con ese ascenso, pero nada, no hay nada que rechazar, creo que fue un camino muy bueno y no hay que olvidarse que Quilme venía de años bastante complicados, que venían de pelear, siendo un club tan grande, venían de pelear otras cosas y encontrarse con esa posibilidad de estar tan cerca, acariciar casi otra vez Primera División, nada, me parece que es súper, súper remarcable y valorable. Matías, te mandamos un abrazo, buen viaje, buen vuelo mañana, y si Dios quiere nos encontramos, por supuesto, en el Estadio Centenario. Gracias por este ratito. No, por favor, muchachos, que estén bien, hasta luego. Matías Villarreal.